Bueno, a mí todo el mundo me conoce y sabe que yo, lo mío es lo mío, lo mío no es el rollo este. De hecho yo no lo he escrito, que todo es sufrido ahí. Yo le he dado la base y me ha hecho a todo la altura, para ver si se ve. Bueno, una nueva vuelta de meses, hasta pasar un año, otra vez aquí, dispuesto a oír por 30 ediciones, creo que es, un plegón a la Virgen de la Sala. Vamos a ver. Este año coincidiendo también con la integración total de la mujer en la cofradía, tenemos a una mujer cofrade, muy integrada de siempre en la cofradía de Hered, su tierra natal, donde, que viene María, porque mira que guapa, vamos a ver, eso es la versión mío ordinaria de la otra, es mucho más final. Pues, como dice José Luis, tenemos aquí la gentil presencia de una cofrade, Susana Esther, que no ven los dos tan preciosos y además, que es interesante los dos personajes, el uno por prudente, fuerte, y el otro por atrevida, osada, ya que los directores se va a todo la cuento, a una pesca con unos viejos verdes, bañándose, y ante pensar, los viejos que ella va a denunciar, no la denuncien a ella, es por impudicia. Sale airosa y es el premio a su honradez. Esther tiene la sabía de meterse con la cara en el palacio de Mardoqueo, para librar a un grupo de judíos que estaban ahí encarcelados. Son dos de las mujeres fuertes de la Biblia. Bien, pues, Susana Esther Merino llama a la que Dios le dio una genética fantástica, heredada de su familia, lógicamente, y luego, como en este caso era poco, nació en Jerez, donde sigue viviendo. Como no puede ser menos, en esa tierra donde están tan plenamente arregladas las cofradías, Susana es de la del transporte, Domingo de Ramón. Nuestro padre es su, del consuelo del desprecio del hombre y María Santísima de la Misericordia, cuyo hábito blanco, como los universitarios que custodian la Iglesia, lleva ella antes como de la Junta de la Confradía, y luego como el otro, y como de la Legada de Calidad y Formación. Ella acompaña, tal vez, cada Domingo de Ramón, a su titular, a su titular, perdón, de la Merced, otra de sus grandes devociones, la Morenita, hasta la Santa Iglesia Catedral, Misericordiana, y vuelta. Lo voy a ver. Susana no está aquí por las buenas, ella, bueno, está por las buenas, pero que no es lo que es por las buenas, ella se ha formado en humanística, estupendamente, y luego tiene esa habilidad que tienen algunos, no todos, que eres sano con la prosa poética. Ella la maneja divinamente porque une los conceptos al sentimiento, porque si no, no hay que hacer. Ha dado muchísimos pregones, si lo digo todo, es un horror, dedicado a los titulares de la Cifra y la Gerectana, el transporte, por supuesto, humildad y paciencia, el icono del Papito de Socorro, el Cristo del Perdón, la Paz de Fátima, y la Madera Milagrosa. En este, en este caso, ha pregónado a muchísimas vírgenes, por ejemplo, la de la humildad, la sanidad de Cádiz, perdón, y la Virgen de la Luda, de San Antonio, o sea, anteriormente, como antes, de las aguas. Con carácte, con carácte genérico, pronunciado, le pregón, hijo de Dieme, quien es la letra mejor, es la plantación de la fiesta de la Peña Flamenca de la peña flamenca de la aburrida de la Oresta, de la Virgen de los Remedios, de la Alfredidad del Amor, una virgen que es un escándalo, maravillosa. Bueno, esto ha exaltado la Navidad en Santermo, ha exaltado, ha colaborado en la bendición del paso de la Virgen de Refugio y de la Padre Fátima. Vamos a ver, detenido ya. Solo resta cubrir el amplio currículum de bregonera, mencionar su participación en la presentación de carteles, de Cádiz y en Jerez. Luego, la integración de los cursos de formación de la diócesis de Jerez y el programa en Onda Cádiz, Incienso y Azar. Todo cuanto tan prolijamente se ha puesto va a comportar el auditorio. Bueno, que yo vaya a hablar divinamente con ella y que divinamente va a hablar la gloria de nuestra Reina de la Sala. O sea, que ahí tenéis a Rosana que es un escándalo. Se reviste de agolengo y tiñe con salves blancas las promesas de este pueblo, la que es divina pastora, la que manda en estos medios una corte celestial ordena con dulce gesto que nubes y serafines ante el cancel de este templo han tendido sin demora dos capotes de paseo. En unos luces bordados un sinfín de Padre Nuestro y el perfil de un exeón que taladra en nuestros centros. En el otro se adivina un rosario de requiebros y la misma letanía dibujada en moro viejo que repite cadenciosa hay salud de los enfermos hay salud de la alma mía hay salud de mis desvelos hay salud que en San Fernando quiso Dios entre sus sueños encontrar Patuz Duquera el más preciado pañuelo la tarde del lunes santo viene a septiembre de nuevo anunciando el nuevo voto que despabila el misterio acunado en las bodegas junto a ese cálice eterno el fragor del bello lardo pregón a los cuatro vientos que en ti vive la pureza la verdad y el evangelio porque fuiste concebida para ser sagrario eterno por tu vientre inmaculado custodio de amor sincero la espuma de tu bahía atrazado pa' tu pecho un primor de filigranas cuajaditos mil tequieros con blondas de rico encaje donde descanse tu duelo enmarcando esa agua pura salida de berraquero y un rumor de caracolas derrama un futil arpegio donde notas celestiales avivan viejos recuerdos de plegarias incesantes de aquellos que ya se fueron en busca de tu mirada y del calor de tus besos y un ramillén de estrellas llovido del firmamento sobre tus sienes de reina se ha bofetado perfecto trenzando así la corona bañada con sumo celo por la gracia del artísimo que divino privilegio la virgen de la piedad la de los ojos morenos la ha pedido a su verónica que guarde por un momento la santa faz que vislumbra puñales de mil tormentos porque hoy se troca el dolor en brisa de terciopelo y el ángel que bien conforta al que oró en el santo huerto se hace voz de su cuadrilla y manda elevar los cuerpos como cada martes santo porque eres tu el fiel lucero salud, gracia, esperanza como quiera te imploremos los piropos de San Juan en tu talle canastero prendidos se van quedando junto a esos pulsos del tiempo que se paran sin permiso cuando tu rostro sereno de las almas pecadoras sin descanso se hace el dueño la risa del pastor Cito invade en el prefiterio y los muros de esta casa de nubes de caramelo para endulzar tus mejillas y ese llanto tan sereno que te roba sin descanso las quimeras de tu aliento señora de la salud madre del santo cordero emperadora con arte que inspiraste con salero bellos quiebros de muleta de los insignes maestros virgencita que acogiste bajo tu manto deseos súplicas y robativas que ayerían su remedio realeza del lunes santo devoción de los isleños que se postran a tus plantas porque tú eres su consuelo honor pa' tu cofradía que por ti bebe los vientos relicario de virtudes donde el señor quedó preso delirio de quien por ti se finge de la fareno desgranando ave marías en tu precioso cortejo fanal de eterna pureza por tu blanquísimo seno orgullo del cargador que ante ti ora en silencio y pasea con tronío ese palio que es de ensueño no abandones a esa luz no abandones te lo ruego a estas almas encendidas que te cubren con sus besos tus manos de porcelana laceradas del tormento porque tú serás salud hasta el final de los tiempos la excesa madre de Dios la dueña hoy de mis besos y la que abrió en San Fernando las mismas puertas del cielo muy lustres señor don Luis Palomino Millán director espiritual de la real y venerable hermandad de nuestro padre Jesús de Lezzeón y María Santísima de la Salud hermano mayor don Alfredo Rodríguez Rodríguez y miembro de punta de gobierno de dicha hermandad anfitriona excelentísimo señor don Alfonso Berraquero García dignísimas representaciones de las hermandades de la divina pastora de las armas coronadas oración en el huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza coronada y de la de nuestro padre Jesús de la misericordia María Santísima de la Piedad y Santa Mujer Verónica anteriores hermanos mayores de esta hermandad de Lezzeón hoy presentes dignísima representación del consejo local de hermandades y cofradías de esta ciudad dignísima representación también del excelentísimo ayuntamiento de San Fernando representación también de las hermandades locales de Rosario y de Carmen familiares y amigos hermanos todos en Cristo María muy buenas tardes antes de continuar permítanme todos agradecer sinceramente y de todo corazón al hermano mayor y a las juntes de gobierno de esta hermandad de Sanfitriona el haber depositado su confianza en mí para llevar a cabo la preciosa labor encomendada para la jornada de hoy labor y compromiso que me llenó de orgullo y por qué no decirlo de responsabilidad y de hasta cierto temor por el hecho por el hecho de no querer defraudar o hacerlo lo menos posible independientemente de reconocer que el hecho de dedicarles a Cristo y a María unas líneas llenas de cariño y de fervor se convierten siempre en una gran ocasión para rezarles desgranando un rosario de piropos y de quiebros he de decir que la oportunidad de ensalzar la excelsa figura de la Virgen de la Salud me llena aún más si cabe de un honor que ahora no ha encontrado merecido pero lo que también quiero que sepan es que hay alguien excepcional que con su aprecio su respeto y su amistad incondicional me ha conducido a las plantas de vuestra amantísima titular y a las de su hijo nuestro padre Jesús de Leiceo no considero necesario reiterarme en lo que la mayoría de todos ustedes ya conocen sobre la persona de Alfonso Berraquero quien hoy se ha convertido en mi lazarillo hasta llegar a este atril porque creo que aparte de que parecería un cumplido que bien Dios sabe no habría sido así por lo poquito que todavía le conozco creo que tampoco hubiera sido de su total gusto por aquello de no querer hacer a darles públicos de sus muchas virtudes además de no resultar tarea fácil el hecho de diferenciar en unos pocos minutos el binomio informado por el gran artista y maestro y por quien alberga en su interior un gran corazón y una gran alma así que déjame querido Alfonso que aproveche esta maravillosa ocasión en primer lugar para mostrarte mi pleno agradecimiento por haber aceptado ser mi presentador a pesar de tus titubeos a los que gracias a Dios no hice mucho caso y en segundo lugar para pedirle a María Santísima de la salud interceda siempre ante tus súplicas y que la lluvia de bendiciones de quienes son el faro guía de mi vida te cubra de merced consuelo y misericordia merced porque por tus venas fluye jerezanía consuelo porque el de túnica blanca y manos atadas sé que te tiene prendida el alma y misericordia porque la que es mi reina del transporte sé que nunca te apartará el candor de su dulce mirada pero antes de concluir este capítulo de agradecimientos quisiera pedirle a nuestro padre Jesús de Lezzeomo por la pronta recuperación de los padres de don Alfredo Rodríguez Rodríguez y a María Santísima de la salud que los arrope con el calor de la protección de su manto y sea esa divina enfermera que a buen seguro velará por ellos en todo momento salió pues Jesús fuera con la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo ahí tenéis salón efectivamente porque así habría de ser el hijo de Dios tras sufrir la mofa y el escarnio demandada por quienes constantemente pedían su muerte en el madero fue presentado de manos del gobernador romano Poncio Pilato a su mismo pueblo como la viva imagen de la degradación humana las rasgadas vestiduras que dejan al descubierto los irones de su flagelada carne el cetro que sostiene entre sus laceradas manos y las espinas que provocan ríos de sangre desde sus golpeadas sienes son los elementos que nos conducen a la redención de nuestras culpas y a la salvación eterna que hallaremos tras su resurrección pero ahí estaba ella Claudia Procura esposa de dicho gobernador inactitud piadosa por la dantesca escena que sus ojos estaban contemplando cada chasquido del látigo que en manos de la burda sordadesca deja cada vez más a la vista el estertor de la muerte retumba incesantemente en lo más hondo de su ser las incesantes súplicas por detener tales perpento cayeron sobre el terreno infértil de la ignorancia y la carencia total de compasión sin embargo en medio de tanto dolor y sufrimiento Procura pudo vislumbrar como si de una divina ensoñación se tratara una estampa abocetada con trazos de fervor y devoción inimaginable de ser divisada desde la torre Antonia lágrimas surcando mejillas de hombres mujeres y niños que tras el transitar de nuestro señor dibujarían la señal de la cruz casi en el aire un rumor infinito de padres nuestros salidos de voces entrecortadas por la emoción nubes del que es indiscutiblemente el príncipe de los aromas de nuestros templos y nuestras sacristías el incienso que sería volando sin permiso entre los dobleces de sus vestiduras y el lirio de su trajada carne calles placas plazas recovecos y esquinas de un San Fernando repleto de almas y corazones ansiosos de encontrar en la luz de su mirada el consuelo para sus penas pero claro en esta ilusión ya hecha realidad el hijo iría marcando tras su caminar unas huellas cuajaditas de blancas azucenas por donde su madre la señora de la salud pasearía con don aire su llanto de clavo y de canela por eso Claudia Prócula nunca quiso despertar de sus sueños exceo y lavó sus manos ante la carne inmolada el que no sabía nada el que a Cristo tomó en vano el gobernador romano con su dedo acusador presentaba al redentor humilde pero valiente y machacado vilmente por el pueblo pecador la turba desconocía el crimen que se anunciaba mientras Prócula lloraba por la imparable injusticia ella que nada entendía no encontraba explicación para tal degradación del que llevaba en sus labios el perdón para la agravia ante ante tanta humillación la confundida actitud de la mujer suplicante no resultó atenuante de la condena en la cruz su esposo con acritud la apartaría de su lado mientras Jesús sentenciado a su alma desconsolada cubriría con su mirada como bálsamo soñado la dureza escalofriante de ese latente esperpento se trocaría en un momento en una estampa impactante ya ese rumor incesante del chasquido del flagelo dejó de anunciar el duelo de aquella sangre inocente que como infinito afluente se esparcía por el suelo la fije del sentenciado se cubrió de blancos lirios disipando así el martirio de su cuerpo lacerado padres nuestros musitados se elevaban hasta el cielo tejiendo con sumo celo en un bastidor de canela la irrepetible acuarela de esta tierra y sus desvelos un cortejo penitente inundaba San Fernando mientras evangelizando la gloria andaba de frente un capataz y su gente marcada con precisión la zancada mismo son de tambores pregoneros del sentimiento sincero de un pueblo y su devoción rojiblancos corazones rojiblancos sentimientos rojiblancos pensamientos rojiblancos naciones cataxis de sensaciones entre esfera derretida donde se funde la vida del que publica su fe anunciando lo que cree con sus promesas cumplidas catequesis cofradiera donde el maldito pretorio se convertía en oratorio porque así Dios lo quisiera la pastora la primera que sembró sus blancos besos a los pies del hijo preso cuando la noche rasgaba saetas que se quebraban al volver ya de regreso azules escapularios en vocero se erigían de la gracia de María con el eco del rosario la señora es el sagrario custodio de su afusfera por ser ella la patera que presume entre varales mientras plateados filiales esclizan su negra pena con la señal de la cruz en su frente dibujada una abuela emocionada lloraba en la multitud su virgen de la salud una nueva primavera la reclamaba su vera porque en sus pulsos latía esas viejas letanías que se rezaban de veras las moradas bambalinas se quebraban en el aire presumiendo de don aire y de realeza divina la luna de plata fina cincelaba filigrana asomada la ventana del cielo de un lunes santo que se fundía en el manto de la fige mariana Manolo Fran observaba desde un palco celestial a esta hermandad tan cabal que su empaque derrochaba los cirios reverberaban de una forma primorosa la visión más caprichosa que nadie imaginaría en medio de la agonía que se tornó jubilosa como una bella pintura que ennubila los sentidos el fervor quedó ceñido de una infinita hermosura que aquello no fue una locura de prómula sollozando porque ella estará soñando hasta el final de los días que su feo mujería vivir aquí en San Fernando pero la Virgen no camina sola San Juan Evangelista se convertirá en el lazarillo que la acompaña por las angostas calles de la vía dolorosa y es que las últimas palabras pronunciadas por el maestro y dirigidas a su discípulo amado cuando pendía del recio madero hijo ahí tienes a tu madre este será custodio del joyer por el que bebe los vientos esta hermandad del Ezeón los muros de esta casa y la preciosa pintura que corona el cielo del palio de la señora son insignes testigos de los piropos y requiebros que San Juan le profiere a María Santísima de la Salud ella recibe el consuelo de su abrazo mientras que sus centros se van desgajando desde la Torre Antonia hasta el maldito pretorio hasta el maldito Gólgota consuelo y abrazo teñidos del blanco de unas salinas que se funden con el lácar de sus mejillas cuyas lágrimas quedaron para siempre presas del pañonelo de San Juan a su lado él irá tejiendo un ramillete de salves y plegarias salido del fervor de sus devotos que quedará prendido en las blondas de su pecho no solo a las tardes del lunes santo sino día a día en la soledad del templo y es que al igual que el amado discípulo todos y cada uno de nosotros nos hacemos receptores de la madre y la recibimos cada segundo de nuestra vida en la casa donde habita lo más hondo de nuestro ser nuestro corazón y nuestro espíritu por eso a la amantísima Virgen de la salud nunca le faltará el bálsamo y el abrigo de las palabras de San Juan que permanecerán como un eterno susurro en cada resquicio y en cada recoveco de esta parroquia de la Divina Pastoral el pañuelo de San Juan guarda siete lagas negras que son los siete dolores que salud lleva en su pena siete cuchillos de acero siete duquelas morenas siete lágrimas furtivas siete lirios siete lirios de tristeza de la aflicción de la madre el discípulo se adueña y la convierte en piropos que enaltecen su nobleza en piropos y en requiebros y en plegarias verdaderas que se ciñen en su talle ese templo de pureza sus moradas gambalinas y las piedras de esta iglesia se quedaron impregnadas de esos besos de canela que en las manos de la Virgen brotaron como azucenas un ángel turiferario fue testigo de excelencia del rosario de alabanzas y las palabras más bellas que jamás se pronunciaron ni en el cielo ni en la tierra señora de la salud guardiana de cabeceras madre del santo exeón devoción de las abuelas que siempre besan tu estampa guardadita en sus carteras deja en mi blanco pañuelo todo el dolor que se alberga en los centros de tu ser como siete daras negras para arrojarlas al mar y que a ti nunca vuelvan no llores más te lo pido no sufras por la condena que ya la resurrección está cada vez más cerca y galopa por los aires trayendo la gloria plena las manos que a ti te visten con su arte y su experiencia se enamoran de tu empaque y en tu cara se recrean perfumando tus encajes con romero con romero y hierbabuena y el candor de tu mirada despierta la primavera y te besa las mejillas el fragor de las camellias y se quiebran los romances de los mejores poetas porque luces poderío de los pies a la cabeza contigo el santo evangelio se hace fiel penitencia cuando sales a la calle dejando atrás una estela de inmensos ríos de fe de un pueblo que te venera y acompaña tu amargura en su fila nazarena el brillo de las salinas con el cielo se azulea y escribe con letras grandes bendita sea tu pureza y eternamente lo sea porque fuiste proclamada la sinelaga en concepta el patriarca San José el que te quiso de veras desde su iglesia prioral con orgullo se embeleza de ver a todos tus hijos rezándote en duermevelas preciosas aculatorias revestidas de promesas la que es reina del carmelo patrona por excelencia de las entes de la mar y de esta bendita tierra quiere disipar tu duelo con la divina inocencia del niño que en su regazo con tus nanas siempre sueña la brisa de la bahía tu pelo caracolea y las estrellas de plata en tu melena se enredan porque te sobra tronío porque te sobra realeza pa poner en San Fernando en sus esquinas banderas tu madre de la salud eres el alfa y la omega y eres la fe del cristiano que por ti siempre profesa cuando tu dulce mirada se hace luz en las quimeras que se cuelan sin permiso y del alma se amodera y el arte queda cocido a tu cintura torera cuando tu paso de palio se planta junto a la puerta para llevarte a los medios de esa plaza tan señera de la divina pastora para que luzcas perfecta toma madre mi pañuelo guarda tus frutas negras tus siete puñales de acero y esos dirios de tristeza y la pena que tus centros con su frío te atraviesan porque tú con tus mejillas sin lágrimas que la besan y con la gracia en tu cara desgranando tu belleza tú si puedes presumir en el cielo y en la tierra de ser tú la más bonita de ser tú la más bonita de entre todas las isleñas esta preciosa invocación se derrama por toda la geografía universal configurando junto con otras formas de invocación mariana un infinito rosario de virtudes y dones divinos al igual que la santa letanía arca de la alianza puerta del cielo estrella de la mañana salud de los enfermos y es que es en ella en María Santísima de la Salud y bajo el amparo de su manto protector donde buscamos el comijo y el bálsamo para que encuentre el remedio la enfermedad que se hace presente en la cama de algún hospital o también cuando las heridas del corazón y el alma acechan nuestro espíritu sin ningún tipo de piedad por eso quisiera aprovechar este honorable momento para pedirle que interceda especialmente junto a su hijo nuestro señor de elección por la salud de todos los hermanos de esta hermandad y por todos aquellos devotos que se postran a sus divinas plantas día a día con una preciosa ejaculatoria entre sus labios y con el único testigo del silencio de este templo señora de la salud guardiana de cabeceras sé de tus hijos la luz no te apartes de su vera disipa la enfermedad siendo un cuento en sus heridas y aparta la oscuridad del alma que está batida reparte en los hospitales esa santa medicina de ingredientes celestiales con tus recetas divinas acompañan en su calvario a esa madre desgarrada que besa tu escapulario cuando no le queda nada escucha las oraciones que a ti te rezan de enojos en un mar de devociones y con lágrimas en los ojos acaricia con amor esa carita inocente que no conoce el dolor aunque su mal sea patente desgrana las primaveras que guardas entre tus manos sobre esta hermandad señera y sobre el orbe cristiano vigilan tus duerme velas la plegaria cadenciosa que te repite una abuela en su actitud más piadosa sé la divina enfermera en los pies de aquella cama donde la fe verdadera crepita como las llamas insufla al santo alimento que le ex feo y custodia como el sagrado sustento que sabe a misericordia trae tu lluvia de esperanza ante el cuerpo casi inerte y cúbralo de alabanzas antes de partir a verte oh virgen de la salud relicario de promesas ayuda a llevar la cruz que tanto y tanto nos pesa sana de toda dolencia al que padece insistente la soledad y la ausencia con su alma penitente oh madre de la salud guardiana de cabeceras sé de tus hijos la luz no te apartes de su vera no te vayas de su lado cúbrelo con tu mirada que por ti todo lo han dado de una manera abnegada vela por tu cofradía cavar donde las hubiera y esparce tus bendiciones abrigando sus promesas con el filo de tu manto y tus besos de canela porque tú serás por siempre esa divina enfermera por la que beben los vientos por la que beben los vientos en los cielos y en la tierra y no es otra que agradeciendo a María Santísima de la Salud el haber puesto entre mis manos la oportunidad de poder ofrecerle ya casi en vísperas de su festividad una oración con la que me ha sido posible exaltar en breves pinceladas algunos de sus dones y virtudes que como la infinidad del mar que abraza a esta bendita tierra nos cubre con las pleamares de su gracia y de su gloria gracias madre de la salud y acoge este canto de amor que rompe sus últimas olas a la orilla de tus divinas plantas gracias te doy madre mía por haber sido el lucero que ha guiado mi pregón humilde pero sincero gracias te doy madre mía por dejar coser mis versos a la orilla de tu manto donde se mueren los miedos gracias te doy madre mía por tener el privilegio de sentir que tu mirada ha buceado en mis secretos los que solo tú conoces cuando te invoco a mis ruegos y también te doy las gracias porque nos diste el sustento con la palabra del hijo que ante ti aparece preso el señor del Eceón donde vive el evangelio oh virgen de la salud tesoro de los isleños custodia este torpe canto nacido de mis adentros y guárdalos para siempre al abrigo de tu pecho quiero que sepas señora que aunque no recén tu templo ni vestir la santa túnica en tu precioso corteo pues te he sentido tan cerca que hasta he notado tus besos y tu mano disipando con sus caricias mis nervios y por ser de tu hermandad el sello de la boleta porque empaque a ti te sobra desde tus plantas tu centro por el duende y poderío que rezuman tus tormentos y por ser reina y señora de un lunes santo de ensueño que cines su penitencia con hábitos nazarenos rojiblancas devociones y escapularios de cielo y por ser la inspiración del toreo por derecho y del toque de guitarra que rasga sonidos negros que musitan letanías escritas en el albero con aires de martinete de soleares y tientos y por ser en el asilo la devoción del abuelo que sin rumbo y sin memoria te mantiene en su recuerdo recreándose en tu estampa que raída por el tiempo aún pervive en su cartera igual que en su pensamiento y por velar cabeceras de aquellos que estando enfermos se confían a tu suerte porque tú eres el ungüento con que sólo cicatriza las heridas de alma y cuerpo que adicionan mi espíritu y latir de un sentimiento hay virgen de la salud hay madre de mis desvelos joyer de tu cofradía que te custodia con celo rosa de la primavera sagrada puerta del cielo reina del santo rosario primer sagrario sin templo donde Cristo moraría por tu blanquísimo seno fanal de eterna esbreza devoción de los isleños gracias te doy madre mía por haber sido el lucero que ha guiado mi pregón humilde pero sincero gracias te doy madre mía por dejar que mis requiebros nublen por un instante el rumor de tus lamentos para que celebres tu santo con nubes de caramelo que unos cuantos querubines han tejido en un momento gracias te doy madre mía por dejar que ante tu pueblo haya osado enaltecer los dones que el Padre Eterno derramó sobre tu ser porque en ti tú es perfecto gracias te doy madre mía por regalarme este sueño de querer que yo haya sido desde este atril pastoreño consuelo para tus penas consuelo para tus penas y pa' tu llanto al pañuelo aplausos 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 aplausos